El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta de forma diferente en cada persona. Se cree que el temblor es su único síntoma, pero también hay otros como insomnio, dificultad para moverse, estreñimiento, mareos o desmayos, encorvamiento de la espalda. Si tú o alguien que conoces padece dos o más de estos síntomas, consulten a un médico. El diagnóstico temprano puede significar una vida más larga y con mejor calidad. 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. El diagnóstico temprano puede significar la vida más larga y con mejor calidad. El diagnóstico temprano puede significar la vida más larga y con mejor calidad. El diagnóstico temprano puede significar la vida más larga y con mejor calidad.